Revelado, por esta razón Canelo no pelea contra Benavides y hace lo que quiera en la 168. Imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Paren todo mis amigos, porque si ayer yo les compartí la respuesta y le puse fin a una de las preguntas más hechas. Ahorita mismo dentro del boxeo y que es, que tiene que hacer David Benavides para obtener por fin una pelea contra Saúl El Canelo Álvarez de una vez por todas. Ayayay, pues hoy les traigo otro video y hoy les traigo otra respuesta también amigos míos. Pero, ¿a qué pregunta ahora? Pues a una pregunta que yo creo que es casi igual de hecha que la pregunta pasada y que es, ¿Por qué Canelo puede hacer lo que él quiera dentro de la 168? ¿Y por qué puede ignorar prácticamente también a David Benavides sin ninguna consecuencia? Y si tú quieres saber la respuesta a esta pregunta, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno. Empezamos y vamos directo al grano y al tema del video. ¿Por qué Canelo se manda solo prácticamente dentro de la 168? ¿Y por qué puede ignorar mandatoria tras mandatoria también contra David Benavides? Bueno, pues la respuesta es muy pero muy fácil y se las divido en dos partes porque son dos razones amigos míos. La primera, el negocio. Y es que esto no es un secreto, lo sé yo, lo saben ustedes, lo sabe cada fanático dentro del boxeo, lo sabe cada experto también y lo sabe hasta David Benavides. Y por eso no voy a entrar mucho en este tema, solamente les digo, Canelo hace lo que quiere porque los organismos se pelean por él entre ellos y el que lo tiene, que es la WBC, pues lo quiere mantener contento. Y la segunda razón, campeón franquicia de la WBC. Y sí, yo sé que si ustedes están un poco empapados de conocimiento dentro del boxeo, ya saben qué significa esto y lo han escuchado varias veces también. Pero, si no, aquí les cuento rápido. Bueno, pues como dije, en la primera razón, pues esta designación, pues surgió para tener contentos la WBC a sus campeones mundiales que más dinero generan dentro del boxeo. Y hay que decirlo como es, porque no es campeón franquicia un tipo que no venda nada, aunque sea muy bueno dentro del boxeo. Es campeón franquicia el Gallo Estrada, por ejemplo, que sigue siendo campeón a pesar de tener meses y meses sin pelear. Ahí también está como ejemplo Germán Ucharlo en las 160 libras. Y este, no sé la verdad si es campeón franquicia, pero este está peor porque lleva años y años sin pelear y sigue siendo el campeón. Bueno, pues no nos desviemos más del tema y hablemos de Canelo. Canelo sí es campeón franquicia y esto le permite, ojo, no tener peleas mandatorias, no tener obligaciones con el organismo y tener total autonomía a la hora de escoger sus peleas. Y sus rivales también, y sí, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la misma descripción de esta designación llamada campeón franquicia. Y si no me creen, búsquenlo en cualquier buscador del internet. Ahora bien, pues esta es la razón principal, amigos míos, por la que Canelo puede decirle no y no y no a David Benavides las veces que el mexicano quiera hacerlo. Y por eso en mi video pasado les dije también que el único que puede obligar a Canelo a pelear con Benavides es la WBC, amigos míos. De ahí en fuera, párenle de contar porque nadie puede. Y sí, así está el show, como decimos por acá, amigos míos, y les pregunto nada más para finalizar ya el video. ¿Justo o no? ¿Está bien lo que está pasando dentro de la 168? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.